La comunidad El Cacao era uno de los cantones en el municipio de Jujutla, en Aguachapán, que no contaba con el suministro de energía eléctrica. Sin embargo, los habitantes de este lugar contarán con más de 1.5 kilómetros de cableado, postes e instalación de transformadores para tener este servicio de manera permanente en sus viviendas. Están alumbrándolos con candilitos, con candiles, pero luego vino, tuvimos como comprar un panel así usado, ¿verdad? Y nos compraron la batería para alumbrarnos en la noche. A nosotros, desde que hemos nacido, yo tengo 50 años y no contamos con estas ayudas, servicios, y ahora nos sentimos agradecidos. Esta comunidad, al igual que otras, también contarán con el recurso. Estamos trayendo un proyecto de una inversión de más de 75 mil dólares, que es un cableado y un posteado de energía de más de 1.5 kilómetros. Lleva todos sus componentes de transformadores y todo lo que es la conexión eléctrica para cada una de las viviendas. Beneficio directo de esta gente es que ya no van a dar envueltas en clésas, no van a andar buscando un electricista, sino que el proyecto le enfoca todo y le trae que le va a hacer las instalaciones internas, el pago a clésas, y por lo tanto es un beneficio directo. Con esto se espera beneficiar a más de 150 habitantes que residen en el cacao y así mejorar sus condiciones de vida. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos.